¡Esto se baila! ¡Aleñado! ¿No puede ver? Esto se baila con la mano arriba Con el chopeo arriba Si no vamos, ¡comi vamos! ¡Esto se baila con la mano arriba! ¡Esto se baila con la mano arriba! ¡Esto se baila con la mano arriba! ¡Esto se baila con la mano arriba!